Con la economía digital se crearán 300.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años. Esta es la estimación que ha arrojado este lunes el presidente de Telefónica. Si nuestra economía se digitaliza al ritmo que tiene que digitalizarse, sería de unos 300.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años. Y en el peor de los casos, si no hiciéramos nada, pues se quedaría una cifra mucho más pequeña, en torno a los 250.000. Alierta ha presentado el programa de empleabilidad Todos Incluidos, puesto en marcha por la Fundación Telefónica, para avanzar hacia la economía del conocimiento. La economía del conocimiento debe estar en todos los hábitos de la educación y en todos los sectores. Y es fundamental esto. Del mismo modo ha recalcado el esfuerzo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para solucionar el problema del desempleo juvenil. Las medidas y las reformas laborales que ha enfrentado en el último año, en los últimos años, se están dando ya muestras de su efecto. Y la tasa de paro se está reduciendo de forma significativamente en el último año, como todos ustedes conocen. En la línea de Alierta, la ministra de Empleo ha señalado que el Gobierno para el año que viene invertirá en las personas. España no va a competir en salarios bajos. Va a competir en talento, en capital humano y en innovación. Y esa es la gran apuesta estratégica del Gobierno. Bañez ha aprovechado para recordar que 54 de cada 100 euros de los presupuestos generales del Estado van dedicados a políticas de empleo y políticas sociales.